Yo soy de la ciudad de Río Tercero, es la primera vez que hago una muestra individual aquí en Villa Belgrano. Como te comenté hace un ratito, estuvieron dos piezas mías en el RIS, en el Café del Bar, compartida con otras pintoras de la zona. He hecho exposiciones en la Galería Zó, en Alta Gracia, un espacio de arte. El tema era San Valentín, fue precisamente el 14 de febrero, por el Día de las Enamoradas. Estoy invitada en el mismo lugar a participar en una muestra de imágenes sacra para Semana Santa. Y en este momento he ganado el primer premio en el Museo Bonfiglione de Villa María, en la categoría aficionada. Y en Río Tercero hay un lugar, un resto bar muy lindo, donde siempre voy, cada 45 o 60 días, voy renovando las obras. Allí es casi como que estoy en forma permanente desde hace un año más o menos. Muy activa en el rubro. Muy activa, muy activa, sí. ¿Qué es lo que trajo aquí a Villa General de Granada? La muestra, como ya le habíamos dado en el parte al señor Bello, resume un poco lo que yo vengo haciendo desde hace, de estos últimos dos años. Un poquito variación en técnicas. La temática siempre son obras abstractas, la temática es libre y bueno, algunas es serie, componen una serie como la que ustedes ven en el panel grande. Y después son todas obras individuales, algunas trabajadas con todas técnicas mixtas. Lo que va variando es el material, ¿no? Algunas con óleo y resina, otras con acrílico, otras con óleo y acrílico. Mucha textura, mucho color. Y por supuesto, como toda obra abstracta, se le da cabida al espectador, a la observadora, a dar rienda suelta, ¿no? A interpretar la obra, y bueno, sin perder la identidad de lo que para mí es cada una o la intención con la que yo pinte cada una. ¿Están a la venta? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo ya vengo vendiendo en forma particular. Nunca he trabajado demasiado con galerías, ¿no? Ya te he contado que son dos galerías en las que es expuesto, pero bueno, mi trabajo es prácticamente personalizado. Pero sí, estas obras están a la venta. ¿Hasta cuándo van a estar expuestas aquí en la Casa Bicentenario? Hasta el 8 de marzo, si no me equivoco, ahí está la fecha, pero creo que hasta el 8 de marzo.